Ahora, hay una reacción popular, obvio, porque así como ellos están repletos de sociólogos y antropólogos, tienen que entender que la gente piensa y siente per se. Y la gente, gente en Cusco, en El Callao, en Puerto Maldonado o en Satipo, donde ya se están hartando de la situación del bloqueo de carreteras y de la presión de los terrucos, que son una ínfima minoría. Porque no son solamente minorías, son minorías bien chiquititas. Porque el común de los peruanos quiere trabajar, porque el común de los peruanos en los últimos 30 años ha salido de la pobreza, y han salido millones de personas de la pobreza, a punte chamba. O sea, el peruano no es ocioso, el peruano no es que me quiero sentar en mi casa para que me llegue mi bono y para que me regalen, me controlen los precios y me regalen la comida y yo cada día vea a más pobres y yo me sienta tan pobre como ellos, seré feliz. No es así, el peruano quiere más, 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 porque es ambicioso, porque tiene el capitalismo popular enraizado en su propia cultura, la cultura del desarrollo. Entonces, la gente del Callao, que es achorada, bueno, también tiene gente en el Cusco que es rebelde ante situaciones de opresión. Y si los subversivos te oprimen y no quieres que vendan, no quieres que vayas a tu feria comunal, que no vayas a Chinchero, que no vayas a Taitambo, que no bajes del Cusco, que no intercambies. Ancestralmente, los comercios es lo normal en el mundo del Andé. El trueque es lo normal, el que la gente tenga ganado, quiere tener más ganado, etcétera, etcétera, etcétera. En Puerto Maldonado, son parte del Perú, Cusco es el Perú, Puno es el Perú, Puerto Maldonado es el Perú y la gente se está hartando. Está pasando lo que no quiere el Che Bernahola, lo que no quiere Sigrid, lo que no quiere Bermejo, lo que no quiere Cerrón, lo que no quiere Pucca. Que se revierta la situación, porque la gente está harta y la gente quiere trabajar libremente. Vamos a ver, sería bueno que Quique me busque el documento, porque ya han oficializado el estado de emergencia en Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y asumo será por fin, creo yo, Quique, que estoy suponiendo, el ministro Chávez Ruesta, por fin aplicará, Chávez Cresta, ¿no? Siempre lo digo Ruesta, ¿por qué será? Mil disculpas a la mamá del señor. Supongo que ya pondrá en acción su plan, porque ya pasaron los 10 días que él dijo que iba a pacificar el Perú, ¿no? Y liberar las carreteras, porque si no lo hace Chávez Cresta, lo va a hacer el pueblo, con el riesgo que implique que se generen milicias, se hagan contragolpes sociales y terminemos en una guerra civil.